En días anteriores les hice un video para facturar productos agrícolas, específicamente fue de café. Y para trasladar esta mercadería tenemos que hacer sí o sí la guía de remisión. Entonces hoy vamos a elaborar una guía de remisión electrónica. Hola mi cole querido, Nancy Gómez con ustedes. Esta vez vamos a elaborar paso a paso una guía de remisión, así que no te pierdas ni un detalle. Y no olvides suscribirte al canal. En este video amigos vamos a emitir una guía de remisión. Asimismo les invito a ver los videos anteriores si no saben cómo ingresar al sistema, si no saben cómo configurar la firma, si no saben cómo configurar un producto para la emisión de facturas. Ya tenemos algunos videos con emisión de facturas, entonces les invito para que vean esos videos y se puedan guiar de una mejor manera. Ahorita vamos a hacer la emisión de una guía de remisión. Nos vamos aquí donde dice emisión, buscamos guía de remisión. Asimismo seleccionamos el establecimiento para el cual vamos a emitir. En esta opción transportista nos pide los datos de identificación de la persona que va a conducir. Entonces aquí vamos a poner el RU o la cédula del transportista. Le damos en buscar. Nos sale el tipo de identificación, la razón social, el correo electrónico, todo nos sale ya marcado automáticamente. En traslado tenemos que poner la dirección de partida, desde dónde está saliendo, tenemos que poner la ciudad, si es posible calles, de dónde está saliendo el vehículo o la mercadería. Aquí podemos poner inicio de transporte, por decirles hoy 23. Algo que les quiero mencionar es que la guía de remisión sí tenemos que emitir en la fecha que va a empezar el traslado. No podemos hacerle, por ejemplo, hoy y que vaya a empezar mañana a movilizarse. No le podemos hacer así adelantado, entonces ni atrasado tampoco. Entonces aquí tenemos que poner en inicio de transporte la fecha actual. Aquí va a ir el 23 de mayo. En fin de transporte tenemos que poner la fecha en la que va a llegar a su destino. Si es de una ciudad a otra, pues vamos a tener que ponerle hasta el siguiente día o hasta el jueves, qué sé yo. Le ponen ahí la fecha. En placa tenemos que poner el número de placa del vehículo que va a transportar la mercadería. En destinario cliente ponemos la identificación de nuestro cliente, quién nos está comprando. Les recuerdo que ya para emitir la guía de remisión tenemos que ya tener hecha la factura. Entonces aquí vamos a poner los datos que constan en la factura de nuestro cliente, de a quién le vendimos ya esa mercadería. Entonces aquí vamos a poner la identificación. Le buscamos acá. Entonces aquí ya nos sale el tipo de identificación, la razón social. En dirección de destino tenemos que poner la dirección a dónde vamos a enviar la mercadería, a dónde se está, desde arriba pusimos desde dónde sale. Entonces aquí vamos a poner la dirección de destino, a dónde vamos a llevar esa mercadería. Aquí vamos a poner la ruta, desde dónde sale hasta dónde va a llegar. El motivo, qué material estamos trasladando. Documento aduanero si fuera el caso. Acá ya nos dice comprobante de sustento. Vamos a poner aquí factura, tipo de factura física o electrónica. En este caso es electrónica, donde dice buscar por clave de acceso o número de utilización. Podemos poner cualquiera de las dos opciones. Buscamos aquí el número y le damos en validar. Aquí copiamos el número, le damos en validar. Entonces aquí ya nos sale automáticamente la clave de acceso, número de utilización, la fecha de emisión, el número de comprobante. Entonces aquí si le ponemos buscar el listado de productos, aquí están todos los productos que hemos vendido con esa factura. Si es que vamos a trasladar todos esos productos, pues le vamos a agregar todos. Entonces aquí conforme vamos agregando y nos va apareciendo acá abajo en la descripción. Le agregamos el siguiente, le agregamos el siguiente. Esos tres productos hemos vendido con esa factura. Entonces aquí le da, así mismo le damos en firmar y enviar. Digitamos la clave de nuestra firma y le damos en enviar. Y eso es todo y ahí podemos ya imprimir nuestra guía de remisión para que pueda trasladarse el vehículo con la mercadería sin ningún problema, sin ningún conveniente. Al lugar de eso es todo amigos, pues si les ha gustado y si les ha servido esta información, no olviden suscribirse, dejar su comentario, compartir esta información. Dejar un super like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.